Breogán es un lugar especial, una gran casa Rottweiler donde residen todo tipo de trofeos conquistados por los mejores exponentes de la raza, criados allí. Para descubrir todas sus características, Betty es el mejor ejemplo. A través de ella, Eduardo Díaz, responsable de Breogán, nos explica todo lo que debemos saber. El Rottweiler básicamente es una raza que está englobada en el grupo 2, de guarda, defensa y utilidad. Rottweiler es una raza de origen alemana que viene ya muy antigua, de la época de los romanos y luego ya se creó como raza en sí en la ciudad de Rottweiler, que es una ciudad pequeñita de Alemania y a partir de ella fue utilizado como perro policía por sus habilidades y sus características de inteligencia y de serenidad por prácticamente la policía y los cuerpos de seguridad de todo el mundo. Y luego a nivel privado, en general, para cualquier familia que quiera un perro guardián o de compañías. A nivel de salud, lo más complicado que tiene esta raza es, cuando son muy pequeñitos, el tema de la parvovirosis canina. Es posiblemente la raza más delicada para esta enfermedad. Eso es en su edad infantil, cuando viene tres meses, dos meses y medio, ahí hay que tener cierta precaución. Pasar de ese etapa infantil es un perro muy duro, que es muy raro que enferme. Es un perro muy resistente al clima, al frío. Pero sí es verdad que tienen cierta tendencia a padecer genéticamente problemas como displasia de cadera. La alimentación, bueno, hay dos maneras. O a darles un buen alimento compuesto, un pienso de buena calidad, que es lo ideal, que así va bien equilibrado. O bien cocinarle, lo que pasa es que si se cocina hay que hacer un alimento bien balanceado. No es un perro para estar de casa en casa todo el día encerrado, como puede ser un chihuahua, un maltés, que da un paseíto. O sea, es un perro poderoso, musculado, por lo tanto, tiene que salir un poco al parque a correr y hacer un poco de ejercicio. Es verdad que posiblemente es la única raza que combina tanto peso con la agilidad que tiene. Tienen tres partes. Una parte de obediencia, que tiene que superar, que son juzgadas por un juez. Otra parte de rastro, que tiene que seguir un rastro, en hierba o en tierra, que marca primero una persona previamente. Ellos tienen que ir con el hocico pegado siguiendo el rastro sin salirse de él. Y una última parte de defensa, cuando el perro tiene que morder una manga y repeler a un supuesto agresor que vendría. Realmente, yo creo que no se debería clasificar a ninguna raza como perro potencialmente peligroso. Una, primero, porque no hay justificación para ello. Otra, porque son modas y nos lo demuestra que en cada país hay listas de perros potencialmente peligrosos diferentes. No es la misma lista que hay en España, la que hay en Alemania, la que hay en Suiza o la que hay en Estados Unidos. Esto nos indica que son cuestiones de modas, de las razas que están de moda en el país que están legislando. Y luego, además, creo que cada raza merece un respeto y no se puede juzgar a todos los individuos de una raza de forma general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!